Paralíos de Porto Viejo De los reales tamarindos, surquisteo gran campeón De los reales tamarindos, surquisteo gran campeón Y hoy en el camar, muchos goles Palante, mal buen hombre Tus colores verde y blanco, simbolizan el honor Tus colores verde y blanco, simbolizan el honor Y con garra deportiva, muchos goles sí señor Y con garra deportiva, muchos goles sí señor Liga deportiva universitaria, eres lo mejor de mi manaví Liga deportiva universitaria, eres lo mejor de mi manaví Oye, corre, corre, corre pa'lante A la carga liga, con garra manava En el campeonato, daremos gran batalla A la carga liga, a la carga liga, con garra manava En el campeonato, daremos gran batalla Eso sí, tiene sabor Y ahora, el grito de la hechada de Río del Porto Viejo Mucha sabor Liga deportiva universitaria, eres lo mejor de mi manava Tres, Ship, A la carga liga, una Tres, ship, A la carga liga, ho Tres, ship, A la carga liga & Ryan